¿Hasta qué punto la ley de amnistía considera usted que ataca la separación de poderes? Porque una de sus tesis es que la separación de poderes no existe, es una ficción, por tanto no se puede atacar a aquello que no existe, pero al mismo tiempo es cierto que la separación de poderes sí existe es porque la impone la ciudadanía e impone el respeto a esa separación y en parte sería eso lo que está haciendo o intentando hacer la derecha. Es que este es un tema complejo, poderes no es una tesis mía, es una tesis vieja y es de Anthony de Gessay. También hay un viejo panfletista que se llama Maurice Jolie, un libro que se llama Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, que se radicó hace unos años, no sé si es muy leído, pero es una especie de libro maldito, en su momento. En ese momento que es un juez, es un funcionario, es muy difícil que sea independiente, porque si eres un juez funcionario, pues sí, te mueven de sitio, si molesta, no se castiga, normalmente se asciende, o te crea un juzgado especial que te quita los casos, audiencias nacionales, fiscalías, corrupción, que determinados delitos se los quitan al juez natural y se los dan al juez más politizado, al tribunal supremo. Entonces, digamos, que es un juez de excepción, llámenlo como quieran, no quiere decir que sea ilegal, pero estoy diciendo que es un juez, digamos, que trata determinados delitos que no los trata un juez normal, y después te pueden cambiar la plan, te pueden ascender, te pueden mover o te pueden jubilar. Es muy difícil que un juez funcionario sea realmente independiente, quien lo mueve o lo cambie, no, sin hacer trampa, sin maltratarlo, puedes cambiar la ley del procedimiento y que sea el fiscal el que instruya. La independencia judicial era en los sistemas antiguos que se llamaba la justicia de Kadir, y el Kadir tenía que ganarse su prestigio, el Kadir era un juez musulmán, pero tenía un prestigio de santo. Yo siempre digo, el juez, los jueces normalmente muy competentes y saben mucho derecho, pero no les hacen un examen de moral, es decir, un ser muy malo, que sea muy estudioso, puede ser juez. Es decir, no tiene que ganar una reputación, simplemente tiene que aprobar unos exámenes y ser muy competente. Y hay gente mala que es muy competente, no quiere decir que sean corruptos, simplemente que no tienes por qué ser un angelito. Dentro de los jueces los hay de todo tipo, los hay como de una forma, los hay de otra, los hay como más politizados, los hay como más ambiciosos, los hay que quieren ser del Tribunal Supremo, no solo por cobrar más, sino porque tienen más prestigio, más caché entre su ambiente. Lo que pasa es que los jueces naturales en España, por lo menos, son bastante normales, son bastante serios y así, pero a medida que va subiendo son jueces que derivan de decisiones políticas, derivan de decisiones de algún ministro o de alguna asociación profesional, las otras profesionales, como sabemos, más o menos están infiltradas. Ya los ocho votos de los conservadores y los siete de los progresistas. ¿Cómo se puede saber a priori lo que van a votar? Yo no lo leo en la prensa todos los días, pero ¿cómo puede saberse eso? Parece que el voto ya está dado desde el día anterior, ya vienen con el voto de casa, sin estudiar la cosa, por lo menos es lo que veo yo. Bueno, confeccionan el argumento para que case con el voto que tienen decidido desde antes. Eso yo una vez, creo recordar, una conferencia, un juez pregunta, no lo dice un público, ¿no? Preguntan, ¿cómo hacen los jueces para tomar decisiones? No, fácil, primero yo decido y después lo juicio. Porque yo soy lo suficientemente hábil para justificar una cosa. Hacen suficientemente bien la ley para poder argumentar. La ley siendo la misma, ocho jueces dicen una cosa y otros siendo la ley la misma. El mismo PSOE que decía que la amnistía era inconstitucional, como ahora tiene que decir que es constitucional, pues los jueces que han nombrado el PSOE argumentarán con base en la Constitución, que es perfectamente constitucional, y ya lo están empezando a argumentar. Hay un debate teórico que es muy interesante, no es esto del low-fire y estas cosas. Yo no creo que en España lo haya, por lo menos que lo haya a la misma medida que en otros países. Yo creo que en otros países lo hay, honradamente pienso que por trap están yendo. Cuatro años después le sacan la sentencia junto antes de empezar las elecciones, cuando pudieron, o sea, que lo procesen ahora y no hagan. Bueno, es una disoposición mía, no lo sé, no soy jurista, no sé cómo es el sistema americano, no lo sé. Yo veo en otros países lo hay. La pregunta es, hipotéticamente, si en España lo hubiera, un grupo de jueces que se construyen un clique o una camarilla y boicotean todo lo que hace un gobierno por cuestiones políticas, ¿qué forma habría de controlarlo? Teóricamente, aunque sea ficticio, por lo menos, por ejemplo, el legislativo lo controla el pueblo a través de las elecciones. El gobierno, el ejecutivo, depende del legislativo. Después vemos que, ya sabe, también decía que es una especie de ficción, por ejemplo, que controla el partido gobernante, controla el ejecutivo, legislativo y judicial. No lo digo yo. Y no es para España, es una cosa que pasa en todo el mundo. No es que los españoles seamos una raza distinta. Los fenómenos, de una forma o de otra, se dan de forma parecida en todo el mundo. Mayor o menor grado, etc. Pero no vayamos a pensar que somos especiales ni que... Pero, hipotéticamente, al legislativo lo controla el pueblo. El ejecutivo lo controla el legislativo a través de leyes, comisiones de investigación, mociones de censura, etc. Y a los jueces, ¿quién los controla? No digo que lo haya. ¿Y si no hubiera? ¿Quién controla a los jueces? Según cómo diseñes el Poder Judicial, puedes tener contrapesos internos para que unos jueces se controlen entre sí. Es decir, si un juez practica el offer, puedes recubrir la sentencia para que la revisen. Los políticos no se controlan a sí mismos, ¿no? En cierto punto, el Parlamento controla a los gobiernos. Debe incluso... El Parlamento está sujeto a un control de fuera. Y el juez, como colectivo... Digo que es un debate teórico. Es decir, el juez debería tener un control de fuera. Incluso una comisión parlamentaria... No digo que es una cosa que se está debatiendo. Es decir, ¿por qué el juez puede controlar al político y el político no puede controlar al juez? Es que el juez tiene que ser controlado por otro juez. El juez puede controlar al político si el político no controla al juez. Porque si el político controla al juez... Claro, pero es recíproco. Porque si no creas como un grupo que no está sujeto a ninguna ley. Es decir, no está sujeto a ningún control externo. Por eso digo que... No digo que lo haya. Pero digo, hipotéticamente... Imagina una camarilla de jueces que controla a los jueces. Pues te decía que si tienes siete votos en el Constitucional, controlas todo. Ya se está viendo. Y llegan con esos siete. Y esos siete a lo mejor si los controlan... ¿Quién los controla a ellos? Creo que es la sala tercera. Hay una sala en el Tribunal Supremo que los puede controlar. ¿Y si están en comandita? ¿Quién los controlaría? ¿Qué hacer frente a los jueces? Por ejemplo, ¿qué te voy cotando? Es un debate que hubo hace poco en Israel, por ejemplo. Antes del atentado, ¿no? De hecho, estaba con ese debate. Porque los jueces no le aplicaban las leyes a Tanyajo. Las salas se echaban abajo todas. Y quería hacer reformas y no podía ninguna. Y Tanyajo quiso cambiar la ley de los jueces. De ahí venían todos estos líos que había revueltas populares y manifestaciones y cosas por el estilo. A defender a los jueces. Cuidado. Con cierta razón también. Pero la pregunta es ¿quién los controla? Hipotéticamente. Porque estamos suponiendo que los políticos son todos una banda de bandidos y que los jueces son una especie de ángeles así de barba blanca. Que serán personas como los demás. La mayor parte será buena. No estoy diciendo eso. Pero ese fenómeno puede darse. Claro que se puede dar. Pero que el poder que tiene el Ejecutivo es extraordinariamente superior al que tienen los jueces. Especialmente a los jueces naturales y como contrapoder del Ejecutivo que ya lo tiene prácticamente todo pues mejor que esté a que no esté. Porque si ya le das al Ejecutivo el control del judicial pleno pues ya tienes una tiranía perfecta. Más o menos ya lo tiene. Algunas veces hemos comentado que los estados siempre están en anarquía y están en equilibrio entre ellos. Algunas veces dominan algunos factores. A Dilma Rousseff lo ha hecho abajo juez. Un juez que después entró de ministro en un siguiente gobierno. No, no, que se dice pronto pero no es. Parece que era un angelito. Era un señor político. Bueno, y eso encarceló a Lula también. Como es este caso concreto y entendemos que Pedro Sánchez lo que quiere hacer es dominar a los jueces y yo entiendo que no está desencaminada la crítica. Pero hay que discutir también en este tipo de debates que se da por sentado que hay una división así pura y que hay unos que son más buenos que los otros. No, pero en este caso sí hay una clara interferencia en la independencia. No, 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 en este caso sí. Mi pregunta no va sobre este caso. No, no, va más en general, está claro. Más en general, ¿no? Y este debate no se hay. Parece que hay una parte como que es más sana que el resto. O son todos o no es ninguno. No tiene por qué ser más sana pero sí creo que hay una parte que tiene más poder que la otra ahora mismo y que por tanto si vacías aún de más poder a la otra pues ya te queda la balanza o el equilibrio. Si estamos diciendo que el Estado internamente está en una anarquía pues uno de los pocos contrapoderes que hay frente al Ejecutivo es el Judicial y si ya el Judicial también cae pues entonces es que ya no tienes... La anarquía será interna al Ejecutivo pero poco más. No, digo que es un debate interesante. También los jueces se faltan por ello porque dicen que todo lo que hicieron los jueces es decir que no valió para nada. No solo que no valió para nada que hasta probablemente pudieron abusar que hacían juicios políticos. Claro, los jueces lo ofenden y es normal que lo ofenden. Y que han pactado crear comisiones parlamentarias para revisar las sentencias judiciales que claro, entonces ya es crear en el Parlamento una última instancia. El gobierno de convención como la Convención de la Revolución Francesa que juzgaba también. Condenaban muertes y no eran jueces, eran políticos. Políticos pero también eran jueces juzgaban allí. Claro, eso no es buen modelo tampoco. O los jueces están fuera del sistema político o si no siempre va a haber interferencias. Porque si no es una ficción así como el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero yo veo que en control del PSOE en estos momentos es capaz de controlar el ejecutivo, el legislativo y en parte el judicial. Ah, en parte. Es una persona, no hay división de poderes. Es quien es el soberano en cada momento. Aún no de una manera absoluta. Es gradual, es gradual. ¿Es verdad lo que estoy diciendo o no? Parcialmente cierto, pero Pedro Sánchez no puede escribir cualquier sentencia de cualquier tribunal en España. No, de cualquier tribunal no. Pero es que, a ver, claro, no es un poder absoluto. Hay más de autonomías que lo frenan y hay jueces, cosas por lo que es decir. Pero cierto control sí que tiene. No sé si apostarme, si estaría de amnistía a paz al Parlamento, yo creo que es clase constitucional. Hombre, por supuesto que la van a hacer. Es una apuesta que no cogería a nadie porque ya sabemos que va a ser así. El Poder Judicial por sus cúpulas están en par. De ahí vienen todas estas batallas y por eso Rajoy no lo quiso cambiar. No, no, por supuesto. Los políticos que van a querer cambiarlos y así controlan a los jueces que además los juzgan a ellos. Si quisieras algo independiente y potéticamente tienes que tener un sistema judicial externo. Por sorteo, por ejemplo, que se escogiera el Consejo General del Poder Judicial por sorteo entre jueces. Entonces ahí no controlas a quién es seleccionado. Pero sobre todo si puede ser externo, mejor. Si es externo a través de asociaciones judiciales como las asociaciones... No, externo, pero espero a que la adjudicatura fuera privada. Sé que es una... Ah, bueno, claro, claro. Entonces estamos hablando de otro modelo de Estado. El modelo, repito, del modelo del juez que tenía que ganarse el puesto como juez. Sí, sí, sí. Que no soy juez porque aprobé un examen. Soy juez porque llevo 50 años de juez y la gente me escoge a mí como juez porque eran jueces que competían. Sí, como los tribunales de arbitraje privado. Si un juez tenía forma de corrupto una de las partes ya no lo iba a creer. No es por el mero hecho de sacar un examen y ya está.